Activar la pedalera, buenas guitarras, una noche histórica aquí en la plaza del ayuntamiento con la 94.2 ¿Dónde están los siguientes de 40 que no los vean? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Llega el 90 fuerte! Pues sí, vamos a dar la bienvenida a estos tres cracks que están presentando su álbum entre todo el país, por todo el país y bueno, hoy vamos a disfrutarles, por supuesto que sí. Temazos que estamos poniendo en los 40 como la tormenta, que no queremos que venga, solamente en forma de sonido así que vamos a dar la bienvenida a Juancho y a los suyos ¡Son Cinecast! ¡Juan Camilo!